Me estás oyendo inútil Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho Infraumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho Almaña, tu lebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy aquí hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguicuela, maldita cucaracha Que infectas, donde picas, que hieres y que matas Almaña, tu lebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy aquí hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Yo no soy poco hombre, te dije que te amaba, pero esto se acabó, se acabó, se acabó Y esa es tu hija Pero que estúpido fuiste, resultaste poco hombre Mira que hablar de una dama, eso si no tiene nombre Yo debería callarme, tal como lo hace una dama Pero ahora van a enterarse, que eres un fiasco en la cama Yo tan mal acostumbrada, a cena tan suculenta Yo me esperaba esta noche, una merienda completa Y resultaste en el ruedo, el peor de los toreros Esa cenita contigo, me supo hasta con placero Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad Y me gustó Y ahora bien, cuando regreses, quiero hablar tranquilamente Sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos, se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre, lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas, te arrastraba el corazón No te hizo daño tu ausencia, ya aprendí que a tu regreso Así nos demos de besos, no nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente, que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño, ni me extrañas, ni te amo, ni me amas Y esta historia que está rara, pongamos punto final Te lo dije Me tenías tan olvidada, me tenías tan arrumbada Era poco para ti Te lo dije Me engañaste y te burlaste Te sentías tan importante Cómo te reías de mí Y de veras Ya te pasaste de veras Te aguanté tus fregaderas Yo te pongo hasta aquí Te lo dije Sobre aviso no hay engaño Si en frente hay algo extraño Fue tu gusto y va por ti Se las voy a dar Se las voy a dar A quien A otro Porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste tus pendientes Se las voy a dar A otro Que las quiera De a de veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste No me falta Quien las quiera